La prensa que agarre ahí Bueno, damos un aplauso a los clavadistas que vienen recibiendo de la parte alta ¿Cómo estás? Bien, gracias aquí filmando todo A ver, se comete la tentería de subirte porque entonces nos va a costar muy flojo eso Así es, los clavadistas son una calcadreación Ahí estamos líder Ahí estamos Si se caen me voy a llevar la primicia Así es, yo creo que en la medida entre una persona más segura experimenta las necesidades de los niños Pero el profesionalismo de ellos los hace salir bastante mucho Pajarito Sonrisita Vale Va la tercera La cuarta La quinta Ya son cinco La voy a tirar de la cerveja Jorge 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 José Jorge Jorge ں Lori Jorge ¡Gracias! 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 Pues empezamos, si gustamos de él. Vamos a la bendición de nuestra celebración solemne, el honor de la Santísima Kirchner de Nuestra Señora de Guadalupe, que para nuestra ciudad de Guadalupe de Guadalupe es la reina de los males. Damos un aplauso a la Santísima Kirchner. ¡Gracias! 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 Lab racism, legal amateur 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 amateur球 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo una gran señal apareció en el cielo, Una mujer vestida de un solo Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Sobre su cabeza Vamos a celebrar pues Esta suerte de la iglesia Que le dio a la señora David Que le dio la lluvia Vamos a pedir Que se quiera por la iglesia Para que pueda volver a la paz Que podamos vivir todos En este marco De la Santísima Virgen De construir una patria De hermanos Vamos a pedir especialmente Por sus abatizadas Sus familias Por todos los prestadores De servicios turísticos Para que puedan Dar un servicio Eficiente a todos Y por los que Están en la visita Efecturizadas en este ciudadano Reconocemos Reconocemos Nuestros pecados Del año de Dios Yo confieso Yo confieso Amén de Dios Que se dan por mí Amén de Dios Nuestro Señor Dios Sobre los ojos Que se dan por mí Señor de nosotros Perdónen Los pecados Que nos lleve la vida Eterna Amén de Dios Amén de Dios Amén de Dios 44 En piedad Amén de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? La Santísima Virgen María se realiza plenamente entre todos nosotros. Ella le diría a San Juan Diego, construyeme una iglesia, donde yo pueda creer todos los malos, los dolores y miserias, y escuchar todas las penas. Ciertamente veremos mucho que importarle a la Santísima Virgen, porque vivimos también, como en aquel siglo XVI, en medio de mucho dolor, de mucha violencia, pero sabemos que ella está para protegernos y que nos ha mostrado a lo largo de la historia. Se celebrar aquí, en este lugar tan esencial, que es uno de los símbolos más conocidos de Acapulco, significa estar en sintonía con el corazón de nuestra madre de Guadalupe. Los clavaristas de la ciudad han sido a los lados de la historia un símbolo especial, y han querido poner su trabajo bajo la especial protección de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, que en Acapulco tiene un título especial, que es la Reina de los Males. Desde 1959 fue convocada en el fondo magico, y desde entonces bendice a nuestro pueblo y a todos los hombres y mujeres que prestan servicios jurídicos, que abren sus brazos y sus corazones para recibir a todo el cuerpo de buena voluntad. Por eso, la Virgen de Guadalupe tiene una resonancia especial en nuestro pueblo de Acapulco, y en toda la costa de nuestro estado de la Reina de Guadalupe. Ella es, como la proponía el Fidelísimo José María María de Guadalupe, y por eso, la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra libertad. Y por eso, la Virgen de todos estos días, hemos estado orando su protección, para que se acabe la violencia, para que se acabe los corazones, para que llegue la conversión, y que todos podamos construir un mundo distinto, en donde todos nos comprometemos por manos, y con los verdaderos hijos de la Virgen de María. No nos cansemos de pedir su patrocín, para que realmente podamos construir ese Sochitán, ese lugar de las flores de los cálidos, ese paraíso que ya nos presentó San Juan Diego, y al cual estamos llamados todos. A Acapulco, la Virgen de Hijo, es el mar del Hijo para ser un altar, y por eso está llamado a ser un altar, en el que se dene a la Virgen Santísima, y el nombre Rey de Jesucristo, Rey de la Paz, en cada uno de nuestros corazones. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey de la Paz! ¡Viva! ¡Viva Santo Ambrito! ¡Viva! Un aplauso a todos a la Santísima Virgen de Hijo. ¡Viva! ¡Que le llamamos a Jesús! ¡Luz y esperanza de la humanidad entera! ¡Olemos! Después de cada bendición, vamos a decir, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Por la iglesia, que den el simón de la cruz que es Jesús, para que todos puedan llegar a la fe en Él, ¡Ven, Señor Jesús! Por todos los creyentes que vivamos nuestra fe, con sentimientos auténticos, de gozo, felicidad y agradecimiento, ¡Ven, Señor Jesús! Por los pobres, los que sufren, los cautivos, los inmigrantes, que puedan vivir la buena noticia de la liberación que Dios comente, ¡Ven, Señor Jesús! Por nuestra sociedad mexicana, que se haga realidad el mensaje de paz y amor que la vida en Guadalupe trae para todos, ¡Ven, Señor Jesús! Por todos nosotros, que vivamos este tiempo de latiento con intensidad, y nos preparemos de vida fe para las fiestas que se acercan, de la vida, ¡Ven, Señor Jesús! Vamos a pedir por todos los prestadores de servicios de nuestra ciudad en el pueblo, para que puedan ver a su lado, sus trabajos, y el sustento honesto para sus familias, ¡Ven, Señor Jesús! Por los caballistas y sus familias, para que se concedan siempre incluidos y en la fe, ¡Ven, Señor Jesús! Por nuestras autoridades, para que puedan acercar el sustento de todos y la paz social, ¡Ven, Señor Jesús! Escucha, Señor, nuestras oraciones, y ven a salvarnos. Tú querías que ven a los siglos, los siglos, y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su vida enseñanza, nos atrevemos a decirnos, Padre nuestro que estás en el desierto, santificados crean en tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, dámnoslo sobre el desierto ante cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los padres que nos ofenden, no nos ejerza en la tentación, y nos atrevemos a la fe, y nos atrevemos a la vida que nos ofenden, en la vida que nos ofenden, Dios es Santa María, y en la vida de la gracia, en el Señor es por ti, bendita a Dios, entre todas las mujeres, bendito es el futuro del Tuyente Jesús, Santa María, Madre de Dios, lo regalamos a nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte amén y como vivimos nosotros según Dios como Padre que es Dios nos damos el saludo de la paz que la paz esté por nuestras vidas ten piedad ten piedad Orteo de Dios que quitarse el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz Oremos, acepta Señor la feaña que presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos al Hijo de San Juan Diego Como hermosos hijos de la Virgen María, con Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu La bendición de Dios lo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén En el nombre del Señor podemos vivir en paz Demos gracias a Dios ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva San Juan de Hijo! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey de la Paz! ¡Viva! Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte un abrazo fuerte Música Con qué gusto venimos con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Música Hoy es día de fiesta en el más pequeño rencor Hoy se muere el rencor y florece el perdón Música 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 Música